¿Azul o rojo? Rojo. ¿Estudiaste acerca del cambio climático en el cole? Sí. ¿Sabes tocar algún instrumento? No. ¿Un plato vegetariano que te guste? Hola, colegas, bienvenidos a un nuevo 90 Seconds Challenge Move to Zero Edition, una edición especial para celebrar estas nuevas camisetas, que por cierto están hechas con botellas de plástico recicladas y por esto el contenido se llama Move to Zero, que es la campaña de Nike de sostenibilidad para reducir a cero la huella de carbono y los residuos del planeta. ¿Sabes cómo funciona? Tienes 90 segundos, contestaré el máximo de preguntas que puedas. Vale. También te voy a pedir que me digas un número del cero al 90, porque en ese segundo va a pasar algo. Entonces, dime un número. El siete. El siete. ¿De acuerdo? Apuntamos el siete. Antes de empezar con el challenge, no vais a dejar un me gusta a este vídeo, seguirá en las redes sociales y empezamos. Venga. Tres, dos, uno. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Cuántas veces al día miras el móvil? Muchas. ¿De qué material reciclado están hechas las equipaciones del Barça? Botellas. ¿Un ídolo de pequeño? Xavi. ¿Tienes mascotas? No. ¿Una cosa que puedes hacer para ahorrar papel? Tienes que decirme algo. Eh... Intentar gastarme en papel. Cool. ¿Manzana o kiwi? Manzana. ¿Qué harías antes para reducir la huella de carbono? Dejar de volar o dejar de conducir. Dejar de conducir. Si te dieran todo el tiempo del mundo, ¿crees que serías capaz de convertir una botella en una camiseta? No. ¿Cantante favorito? Eh... Ozuna. ¿Estación del año favorita? Verano. ¿Un deporte que te guste ver, que no sea fútbol? Tennis. ¿Uno que te guste jugar, que no sea fútbol? Golf. ¿Un transporte público? Bus. ¿Jugador del que más cerca vives? Sergi Roberto. ¿Y el favorito del año? Agosto. ¿Te gustaría tener un jardín en la azotea? Lo tengo. ¿Película favorita? Eh... Soy leyenda. ¿Azul o rojo? Rojo. ¿Estudiaste acerca del cambio climático en el cole? Sí. ¿Sabes tocar algún instrumento? No. ¿Un plato vegetariano que te guste? Eh... La quinoa. ¿Llamar o mandar un mensaje? Enviar un mensaje. ¿Lugador favorito de Barcelona? ¿Cuántas botellas de plástico recicladas se utilizan para fabricar una camiseta de juego como la que llevas ahora mismo? ¿Vale? Opción A. Entre 12 y 18. Opción B. Entre 18 y 25. Opción C. Entre 25 y 40. Y opción D. Entre 40 y 50. ¿Te puedes tirar a la piscina o puedes...? Yo es que cuando no sabía la respuesta siempre ponía A en los exámenes. ¿Y vas a ir con la A o vamos a preguntar? ¿Vamos a ir con la A? Entre 18 y...? Entre 12 y 18. Es la A. ¿Puede ser? No, yo creo que más. ¿Por qué siempre ponías la A? No sé. Siempre he quedado bien. Eh... Yo creo que la B. ¿La B? ¿Entre 18 y 25? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Pues era la A. Entre 12 y 18 botellas de plástico. Seguimos. ¿Lugar favorito de Barcelona? Sagrada Familia. ¿Primera persona a la que le has escrito hoy? Mi madre. ¿Con quién vives? Solo. ¿Un ídolo no deportivo? Rafa Nadal. Última pregunta, Reki. ¿Cuántas preguntas en total crees que has contestado? 22. Una más. 26. ¿Vas? 26. Estos son puntos extra. Ok. Pues esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarle un me gusta. Os podéis suscribir a los canales del Barça. Seguirá en sus redes. Y nos vemos pronto. Chao. Chao.